Creo que es de lo más importante en el periodismo, el reportero, la vocación, porque es la única forma de realizarse, de cuál es la pasión, la sensibilidad que tenemos para servir a la sociedad. Creo que con el tiempo todos los que ejercemos la profesión estamos conscientes de que fue una buena elección. La pasión es importantísima en todos los órdenes de la vida y en el periodismo si no hay pasión no comunica como debe de ser. Primero agradecer esta invitación que me dieron para escuchar algunas cosas de las que yo he vivido. No soy precisamente un conferencista, pero yo creo que la práctica que he vivido vale la pena platicarla con los jóvenes. Vivan con pasión todo lo que es su vida, su interés, su carrera, sus estudios y luego ya el nivel profesional. No tengan miedo de vivir, hay que trabajar en lo que sea, en la profesión que uno elija y no hay que tenerle miedo.